EL HECHIZO DE LA BRUJA Ya, no llores, bebé. Tranquilo. ¿Y ese bebé? ¿De dónde salió, Susi? No, no hay razón para que un bebé aparezca así. ¡Ay! ¡Susi lo secuestró! ¿Por qué hizo algo así? ¡Esto es muy malo! ¡Solo dices tonterías! Soy la niñera de este pequeño bebé. ¡El bebé sigue llorando! ¡Se hizo pipí! No creo. Le cambié el pañal hace rato. Oye, ¿y no crees que tenga hambre? Max, tienes razón. Iré a preparar su leche. Ustedes cuídenlo. No quiero tocar a un bebé apestoso. ¿Entonces no quieres comer? Creo que puedo hacer una excepción por hoy. Entonces, muchas gracias. ¿Qué tal esto? ¿El juego de dónde está el bebé? ¡Ah, blum, 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 blum! ¡Ahí está el bebé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Mis cachetitos! Creo que al bebé le gusta ver caras graciosas. ¡Ay, sí! Pero ya te toca a ti. Así que inténtalo, Sammy. ¿Quién? ¿Yo? ¡Oye, Sammy! ¿Por qué no haces cara graciosa? Ah, ¿una cara graciosa? Ah, haré esto. ¿Qué tal? ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¡Ah! ¡Ah! Oigan, déjenmelo a mí. ¡Ah! 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 ¡Lo logré! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Y le traje su leche! ¡Ah! Cuidar a un bebé sí que es cansado. ¡Ah! 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 Cuidar a un bebé parece muy difícil para todas las personas en el mundo. Todos serían más miserables con más bebés. Así que hay que convertir a los adultos en bebés. ¿No creen? Interesante idea. Vayan por Hera, la bruja alienígena. La pondré a cargo de esta misión. ¡Señor! ¡Lo que digas, señor! ¡Señor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonita espada! ¡No toques con tus manos sucias! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Convertiré a todos en bebés y los haré miserables. ¡Ja, ja, 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 ja! Muchas gracias, Susie. Salvaste mi vida. Fue un placer. Podemos cuidarte al bebé cuando quieras. Susie, ¿tú qué dices, hija? ¿Ah? Ah, sí. Pues supongo que no quiero saber de bebés en mucho tiempo. Ni yo. ¡Ay, no otra vez! ¿Qué hace esta bebé aquí sola? ¿Mamá? ¡Mamá! Susie, mira. ¿Ya viste bien? ¿No era esa la ropa que usaba tu mamá? ¡Ah! ¡Un momento! ¡Hasta se parece a mi mamá! ¡Sí! ¡Por fin es hora de comer! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡¿Qué?! ¡El tío Duri se convirtió en un bebé! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 Tenemos noticias de última hora. Varios casos de adultos convertidos en bebés han sido reportados. ¡Ah! 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 ¡A! ¡Ah! 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 No, 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 basta. No es un juguete. ¡Oye, no te lo comas! ¡Tampoco lo avientes! Tenemos que irnos ahora. La Bruja Alien Resulta que la Bruja Alien, Hera, está detrás de todo esto. Tiene el poder de convertir adultos en bebés. Todo el que toque con ese misil se convierte en bebé. Por favor, tengan cuidado. Ay, yo no quiero que me conviertan en bebé. No te preocupes, no te atacará porque eres muy veloz. Salgan de inmediato y atrapen a Hera. ¡Sí, Comandante Chen! Mini Force X Transformación. Corren por la oscuridad De vuestra gran tenacidad Hacia el sol desplandecerán Son Mini Force X De grandes poderes Son los Mini Force X Vienen a defender La paz al mundo resta de hacer Son los Mini Force X Empiezo a sentir la energía negativa. Reportando desde Blue City en directo. La ciudad ha entrado en completo caos porque los habitantes se convirtieron en bebés. Las calles están inundadas de llanto. ¡Cierra la boca! Queremos saber si habrá una solución para este creciente... No has aprendido a hablar, ¿verdad? ¡Ah! 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 Bueno, los bebés están a salvo. ¡Qué bien! Ahora le daremos una lección a esos alienígenas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Volt! ¡Sabi! ¡Max! ¡Lucy! ¡Mini Force! ¡X! ¿Cómo se atreven a convertir a todos en bebés? ¡Eso no está bien! ¡Son esos tontos otra vez! ¿Qué están esperando? ¡Ataquenlos! ¡Ataquenlos! ¡Les daré una lección! ¡Ja! 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 Y él lo convertirá en un bebé. ¡No, Max! Dino lo convirtió en un bebé. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Por fin voy a poder vengarme! Bien hecho, bebé Max. Es hora. Fuerza disco X. ¡Águila de fuego! ¡Es hora de irnos! ¡Miren cómo se van! Y ahora, ¿qué debemos hacer con Max?